El día de hoy el municipio del Alto está restituyendo el derecho a la identidad que tiene toda persona en el territorio nacional. Se trata del adulto mayor de nombre Victoria Condori Puña, quien hasta la fecha había estado sin identificación y por consiguiente no había podido gozar de todo lo que significan los beneficios para esta población. Sin embargo, el municipio a través del programa de defensa y restitución de derechos tiene una muy buena noticia para ella puesto que el área de trabajo social y el área legal han gestionado el certificado de nacimiento y el día de hoy también ya nos han entregado la cédula de identidad. Esto permite una vez más que el municipio trabaje por los grupos vulnerables, esta vez es una adulta mayor y conforme ya las gestiones que estamos realizando, ella va a poder gozar de la renta que va a ser un apoyo para ella para mejorar sus condiciones de vida. El municipio va a continuar trabajando como lo ha estado haciendo de forma incansable y resaltando este tipo de resultados que está a favor de los adultos mayores. Por eso le he dicho, no tenía nada, esta pobre, a ver, este, bien triste caminaba. Ahora me ha dicho la señora que tiene certificado de carnet, gracias a Dios digo, a la alcaldía, muchas gracias para los pobres, eso siempre necesitamos nosotros para los pobres, eso necesitamos. Ricachos no, pobres necesitamos, los que no tenemos plata, los que no tenemos así carnet y certificados nos ayuda. Gracias.